En América el fotógrafo especializado en foto cosplay se le llama cameco, siempre tratando de capturar la esencia de la caracterización interpretada por el cosplayer. Siempre despierta mucha curiosidad ya que el término no es reconocido en Japón. Para los cosplayers el cameco es el complemento de su trabajo, ya que sin ellos los hermosos diseños que realizan y todo ese esfuerzo no se podría disfrutar ya que las convenciones apenas duran unos días y a veces los asistentes no logran ver todos los cosplays. El cameco al retratar de mejor manera la esencia del cosplay y gracias a las redes sociales la difusión de las fotografías hacen que el trabajo del cosplayer llegue a muchos lugares y logre reconocimiento. En la Ciudad de México existen varios fotógrafos que recorren las convenciones haciendo un gran esfuerzo al tratar de capturar con su lente los mejores cosplays. Es por eso que en esta ocasión Magic Cosplay quiere hacer un reconocimiento a estos fotógrafos que ya llevan un tiempo en el medio del cosplay. Envíes fotógrafos especializados en foto cosplay. ¿Dónde más? Aquí en Magic Cosplay. ¡Gracias! 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 10. Harusan. Lleva 15 años asistiendo a convenciones y unos 10 u 11 años tomando foto cosplay. Le gusta el ambiente que se arma y conocer a más gente que le guste el ambiente friki. 9. Hoka no se cae. Inició el 26 de mayo de 2015 en una TNT. De 12 a 13 años siendo otaku, asistió a convenciones para adquirir cosas hasta que por una tarea impuesta compró su primera cámara. Ahí inició su camino como fotógrafo, lo cual no es solo tomar foto, sino congelar el tiempo para volver a él cada vez que quiera. Y mientras haya relajo y buen ambiente, lo veremos en las convenciones a él y a su cámara. ¡Gracias! 8. La perspectiva de un teco. Es la mirada de Edgar Paz. Lleva 4 años asistiendo a convenciones, los mismos que tiene haciendo foto cosplay. Lo hace por hobby. No creen la competencia por la mejor foto ni por estar en perfiles de Facebook. Solo se mantiene fresco, con ideas nuevas o al menos aquellas que pocos explotan. ¡Gracias! 7. Nelly Calderón. Motivado a tomar fotografías por ese sentimiento de poder congelar momentos que jamás se repetirán. Tiene medio año tomando foto cosplay, pero 4 asistiendo a convenciones. ¡Gracias! 6. El Rockman X Advance. Tiene asistiendo a convenciones 5 años consecutivos hasta la fecha, pero solo dos tomando foto cosplay solo por amor al arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 2. Juan Carlos Santos, mejor conocido como Sandai Kitetsu, motivado por la expresión y caracterización que cada persona quiere al utilizar un cosplay, además de la forma tan creativa para realizarlo, lleva tres años y medio en convenciones. ¡Gracias por ver el video! 3. Juan Carlos Guerrero Ya tiene mucho tiempo asistiendo a convenciones, desde el 2000. Asistió a la última Comic Con, mítica convención de México. Comenzó a fotografiar cosplayers para la revista Conexión Manga, en una de las primeras Expo TNT. Y poco a poco fue adentrándose más en el ambiente. Tuvo que retirarse un tiempo, pero ya está de regreso. 3. ¿Ya conoces el trabajo de alguno de estos camecos? Hemos podido trabajar con algunos de ellos. ¡Son increíbles! Si quieres más información o ver sus galerías, te dejamos sus links en la descripción. 4. Si conoces algún otro cameco que merezca el reconocimiento, no dudes en sugerirlo en la caja de comentarios. Nuestras redes sociales están en la descripción. Soy Enigma y nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!